Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, mira, desde los últimos años que venimos trabajando con la Secretaría de Producción, hemos detectado que faltaba una coordinación entre lo que es la formación educativa que hay en Vindal a nivel de Maipú y la demanda privada de trabajo estatal, la demanda de trabajo. Con ello vimos que no hay escuelas técnicas que habían desaparecido y que la única que podía Vindal ese tipo de formación es el centro de formación profesional. Bueno, juntándonos en lo que es la mesa del COPRET, con educación, las empresas, el centro de formación técnico, producción, hemos detectado también que muy pocas horas de la centro de formación como para brindar cursos a nivel local y que estaban totalmente desbordados en lo que es la demanda en jóvenes y en formación técnica. Así que bueno, hicimos por medio de la municipalidad y el COPRET una gestión a nivel provincial para que pueda venir un aula-taller móvil, que es una estructura en la cual hay talleres y escuelas y aulas para que en forma itinerante puedan brindar más cantidad de cursos a nivel local. Bueno, por ahí un poco a raíz de la mesa de COPRET, que es la Comisión Provincial de Educación y Trabajo a nivel local, por ahí lo que se intenta es dar respuesta a la demanda de trabajo genuino. Las aulas-taller móviles por ahí son instituciones itinerantes que brindan prácticamente la misma carga horaria que brinda el centro de formación profesional a lo largo de 3 meses, es decir, vamos a tener el doble casi de carga horaria en ofertas de educación técnico-profesional y lo que son cursos de formación profesional. Estas aulas-taller móviles tienen un peso algo así como 18 toneladas, son de 23 metros, vienen totalmente equipadas para las capacitaciones que brinda, la provincia tiene 7 aulas-taller móvil, por ahí manifestar que es algo muy importante lo que se ha logrado, pensamos que somos 135 distritos en toda la provincia y tener un aula-taller móvil a lo largo de 3 meses con una oferta educativa tan sustentable, la verdad que es sumamente meritorio. La oferta educativa está ligada a lo que es montador electricista, que tiene una carga horaria de 150 horas, instalación de red de gas, que por ahí la carga horaria son de 25 horas, capacitación en ventas y también tenemos lo que es seguridad e higiene industrial. Estas últimas dos ofertas educativas, por ahí la Secretaría de Producción ha tenido vinculaciones con la Cámara de Comercio, aunque habla de la seguridad de higiene industrial también está pensada para lo que es instituciones educativas, instituciones intermedias y por supuesto que la industria. El fin de todo esto es como siempre tratamos de hacer es que hacer eficientes los recursos estatales a nivel nación, provincia y local y en distintos organismos tratar de juntarlos, no repetir ofertas de capacitación que existen actualmente, tratar de complementarlas y bueno, con eso tratar de hacer más eficientes los recursos estatales y dar una salida laboral que con el tiempo va a ser muy complicado porque como hablábamos hoy también en la radio, que los trabajos de acá a 10 años, 10 trabajos, 4 van a desaparecer, de que los trabajos que la gente va a tener que hacer acá el día de mañana, los jóvenes todavía no se han formado ni sabemos de qué se trata ese tipo de trabajo, qué servicio va a tener que dar, entonces como hablábamos también hoy, es de tratar de crear esa mentalidad de que hay que capacitarse continuamente, si una persona no se capacita en su oficio o en su profesión dentro de los 5 años, pasa a ser de categoría ignorante, así que tratar de crear esa mentalidad y por suerte hemos tenido respuesta de los jóvenes con sus notaciones. Sí, por ahí nosotros teníamos como desafío desde el centro de formación profesional poder captar alumnos de las escuelas secundarias, hoy en nuestros cursos regulares de formación profesional en nuestra institución, hemos captado alumnos de la escuela secundaria que actualmente están cursando los últimos años de la escuela secundaria y tomando inscripciones del aula-taller móvil también tenemos alumnos inscriptos de nivel secundario, es decir, los jóvenes ya interpretan este mensaje de la nueva cultura laboral de futuro que por ahí ya en muchos de los casos es presente y se están formando y preparando para esto. No solamente para hacer empleo de dependencia laboral, sino como para emprendimientos particulares, hay que tratar de tener toda una oferta de calidad, que es lo que tratamos últimamente de mejorar y aumentar la calidad de la formación a nivel local y estar a la disposición de la gente para que pueda tener una herramienta más y defenderse. Los cursos son de 16 años cumplidos al inicio del curso, sin límites de edad, por ahí recordarles que los lugares de inscripción es la Secretaría de la Producción de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y en el centro de formación profesional de las 4 de la tarde hasta las 7, hay que completar una ficha de inscripción, por cada especialidad en la que se anotan necesitan dos fotocopias de documento y una fotocopia de estudio. Si se puede anotar más de un curso, de acuerdo a la anotación, al tiempo de anotación, a la prioridad de anotación y a la demanda para que podamos de los cupos lo vamos a organizar. La idea es, el camión viene el lunes 30, al mediodía va a estar acá, vamos a hacer la parte logística, que es la instalación de trifásica, agua corriente, las cosas básicas que se necesitan, terminar el tema de los últimos detalles de los instructores, de formalizar la inscripción de los instructores también, que ya están hablados, pero hay que formalizarlo. Organizaremos todo lo que es la cantidad de inscritos, que hay que coordinar también la factibilidad de horarios de los inscritos y lo que tenemos nosotros de oferta y después haremos una reunión grupal para explicar o como tenemos teléfono y e-mail, los chicos en las redes se comunican mucho más fácil, es una forma de hacer un trato personal de cada uno y explicarle a cada uno en qué curso y en qué lugar tendrá opción para capacitarse. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de Agosto Débora Dixon Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados a los artistas, entre ellos La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Paez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra 22 de Septiembre Banana Puerredón César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70 la banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984 iniciando César su carrera en solitario durante la cual grabó 11 álbumes y en citar yo te quiero yo te quiero toda una noche contigo 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 disfrutemos de esta velada inolvidable bienvenidos a Maipú en concierto 2018 transformando Maipú desde 2016 a la fecha el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta equivalen a 9 cuadras 4.000 metros lineales de cordón cuneta 40 calles que eran de tierra ahora son de hormigón estas son obras que quedarán para siempre municipio de Maipú el hormigón la página que se станja l explosión 4.000 metros cúbicos de bacha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo. Y obviamente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. ¡Gracias por ver! Si cortás el pasto, embolsálo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Municipio de Maipú. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.